Señoras y señores, se termina el año y yo quiero proponer un brindis, con lo que sea, con agua aunque sea. Pero un brindis por la generación de los que ya tenemos unos 50 años, porque nos estamos yendo. Y yo pienso, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual. Somos la última generación que escuchaba a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. Somos la generación que respetábamos a los que peinaban canas y ni hablar a los profesores. Somos la generación que nuestros padres decían, si el profesor te retó por algo debe ser. Y a nuestros padres no se les ocurría ir a hablar con la maestra para defendernos. Porque había una complicidad. Si te retaron es que algo habrás hecho. Somos la generación que sabe honrar a los que han vivido y han vivido bien. Nosotros atravesamos la era del rock. Vivimos los inolvidables 80. No había seguros médicos privados. Jugamos en las calles. Teníamos tres meses de vacaciones. Si había un vecino regando la vereda, decíamos, señor, me da un poquito de su agua. Y tomábamos agua de ahí. No nos contaminaba. Somos una edición limitada. Somos los últimos elegantes. Nos estamos yendo. Somos los que no nos vestimos con pantalones rotos porque para nosotros eso es pobreza. Aunque ahora sean los pantalones más caros. Entonces yo se les suelo decir a la gente, nos estamos yendo y tienen que aprovecharnos. Aprender de nosotros. Porque muchos no estudiamos más que primaria y secundaria. Somos gente educada, honrada, trabajadoras de principios. Somos los que íbamos en el camión y subía una señora, una dama y nos poníamos de pie inmediatamente. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales en escuelas privadas que dependemos de nuestros papás. Nosotros, si acá no va a estudiar, entonces a trabajar. Sabíamos cómo enamorar. A nosotros nos enseñaron que no importaba ser lindos, que al fin y al cabo verbo mata galán. Nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Así que hoy, cerrando este año, antes de cambiar de dígito, yo quiero brindar por los que tenemos más de 50 o más. Y fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizás nunca jamás se vuelva a ver. Nos estamos yendo, brindo por nosotros, por el nuevo año, por todos esos que a lo mejor no entendemos demasiado la tecnología. Que llegamos tarde a todos los botones del control remoto de la tele, a los que no sabemos mucho de aplicaciones, pero sabemos de honradez, de valores. No nos avergonzamos de mencionar a Dios. Nos encanta el humor sano. Celebramos una vieja película de Cantinflas, de Mariano Moreno o de Roberto Gómez Bolaños. Nos encanta el humor que, sin necesariamente ser ácido o con doble sentido, nos hacía matar de risa a toda la familia. Somos la generación que mirábamos Bonanza, el gran Chaparral o simplemente el Chavo del Ocho. Y nos pasábamos bien, éramos felices. La generación que no conoció internet, la generación que no tenía tablet ni dispositivos móviles. Y sin embargo, nos poníamos felices porque hoy daban una de convoy. Somos esa gente, los que nos estamos yendo. La última generación elegante y brindo por todos ustedes. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo.